¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito mostrador! ¡Tenemos! ¡Qué bonón! ¡Menudas cositas más ricas! Hoy ha venido la gamba grande especial, pero súper bonita. Mirad qué gamba más buena, blanca, recién recién llegada, ahora mismo. Y muy bien de precio. De verdad que está preciosa, preciosa. Y ahora que he dicho recién llegada, me he acordado que ahora van a venir necorras vivas, que no han llegado aún, por si acaso, ¿eh? Que luego se me olvida decirlo sencillo, pero van a llegar ahora mismo. Venga, lo cocido, el pulpo, el changurro, el pentollo, el langostino, puesto y el mejillón. Y lo no cocido, por todo lo demás. Este piafán, tástica, han venido de todos los tamaños, de kilo, kilo y pico la grande y de las pequeñas de medio kilo. Bueno, de aquí está súper bonita. La hueva también está hoy preciosa. Percibe dos tamaños, el gordo, este, y el más pequeñito. Está preciosa. Cigala también, dos tamaños, esta gordita y la cigalita. Ahí. Este gallito que se ha colado aquí dentro del marisco está, pero precioso. Son un poquito menos de ración, ¿eh? Dos por ración o así. Y súper, súper bonitos. Las cabelleras de rape también preciosas. Las cosechas de bacalao. Y berberecho gordo. Te mostré bien también. Listo, ¿eh? Y más pequeño. Amarro, vuestra mano. Igual que la almeja. Gorda. No, pero es. Está gorda, está aquí. Y está más pequeñita. Esto es ahí arriba. Ahora lo colocamos. Mejillón grande, mejillón de roca, el chipirón pequeño. Pues todo. Yo creo que lo he dicho todo. Y ya sigo por aquí por el pescadito. El sapo blanco este, como de kilo y medio, dos. Mirad. Gallo, gallo grande. Buah, pero muy hermoso, ¿eh? Como de kilo, kilo y medio. Está maravilloso. Me dice, vanito y muy bueno. Bueno, de estos salen unos filetes increíbles. En rodajas. A mí me encanta el gallo así, en rodajitas finas. Y frito o al horno también en rodajas. Está buenísimo. Al que le gusta rechupetear con un poquito de limón y mantequilla. O solo limón. Bueno, queda para todo. Vamos, súper. El bacalao fresco les creí súper fantástico. Cogote también. No es grande, ¿eh? Cogote, ¿eh? No son grandes. El lenguaus, como de cuatrocientos, medio kilo por ahí. Un poco más también, ¿eh? El sapo negro, chipirón grande y la musarra que ha venido hoy de exposición. Son de kilo, de kilo o más. Y están vivas preciosas. Hacía tiempo que no teníamos tan grandes. Y precio muy bien, ¿eh? Para lo que anda, súper, súper bien. Rodabaño, que también hay de todos los tamaños. Principalmente de kilo y medio. Dos kilos, queda haber alguno. También precioso. Y salmonete, que está hoy súper bonito. Tamaño, ración, por ahí. Igual un poquito más pequeños también, ¿eh? Dos por ración también. La cocosita también, preciosa. La mediana, alucinante. De kilo y medio, dos kilos, por ahí. Sapo negro. De kilo, súper bueno. Platusa rubia, 15,90. Que no sé dónde está el precio, pero está por ahí. Verde él, vivo. Y esta mucherra es más pequeña. Son más pequeñas que las de kilo, pero no tan pequeñas como las de ayer. Son como una ración hermosa. O una pa' dos, por ahí, por ahí. La cravarroca viva. Mira, qué bonita es. Esta sí que es de ración. El ración mediana, 700, 800, por ahí. Y las colas de ancelo que han bajado de precio, ¿eh? En entero a esto. Y al corte uno de los. Están blanquísimos. Tienen entre kilo, kilo y medio. Dos kilos también. Musumartin, también. Mirad qué bonito está. Y ha bajado también. Creo que estos días estaban en euro más. Y son de ración muy bonitos. Puchano. El otro día me pusieron Musumartin en un restaurante. ¡Guau, qué rico está, eh! Al horno con cabeza y todo. Está increíble. Puchano. Adicioso. Como para dos o así. O sea, dos por persona, quiero decir. Abiertos por la espalda. Ya sabes que tiene muchas pina, pero está... ¡Guau! Fritito, fritito. Y la verdad que ni se nota. Este sapo blanco es un poquito más pequeño. Como kilo y coco. El ego de ración. Pescarilla. Gallo de ración. Ración, ración. Muy bonita. Y la raya que le estamos pelando ahora. Que raya del día. Que está herida. Son alas como de ración. Anchoa tenemos gordita. Preciosa y gorda. Y luego la pequeña que está cogiendo a la de Inara. A 5,90 la pequeña, eh. 5,90. Y qué más. Nos queda por aquí. El soldadito. Y la sarnita. Y el cucurri este. Pues nada. El sapo pequeñito como de ración también. Me estoy colando. No me olvido. Pues nada. Hasta mañana. Y... A disfrutar del viernes y del buen tiempo. Agur.